La idea es llegar a ser un hospital que pueda darle todo el servicio que se merecen los caballos que hacen deporte y los que no, porque acá llegan caballos de deporte y que son muy interesantes o tienen mucho valor económico pero también llegan caballos que efectivamente son importantes para sus dueños y puede venir un petizo a tener una cirugía muy costosa y se hace igual El mayor trabajo son cirugías programadas que las hacen distintos cirujanos que cruzan las instalaciones de hospital que tienen un quirófano, que tienen un potro, que es un lugar donde se hacen cirugías de pie o una sala de recuperación, una sala de rayos, una sala de necropsias, boxes de internación, boxes de terapia y la mayor actividad que tienen son artroscopías, lesiones relacionadas al deporte porque hay muchos caballos de deporte y también cirugías de cólicos que son otro problema que tienen los caballos que están estabulados por estar con una alimentación y un manejo dirigido Accidentes dependen de la suelta, que puede ser un golpe en la gatera, que es un lugar cerrado, que algunos caballos tienen algo de miedo durante la carrera que tenga algún roce con algún caballo con otro competidor y alguna lesión musculoesquelética como puede ser una esguince, un desgarro o alguna fisura, una fractura Además de esas lesiones se suman las que tienen cuando viven acá porque hay 2200 caballos estabulados entonces pueden llegar a tener algún problema gastrointestinal o problemas respiratorios relacionados a la época del año que puede ser el otoño o la primavera con algún refri o gripe que son frecuentes Bienestar Animal o Bienestar Equino, o sea, tiene un comité internacional de la Federación de Actividades Hípicas que nosotros integramos con la doctora San Bruno por Sudamérica y ahí se confeccionan guías de trabajo que todas tienden a cómo viajar, cómo atenderlo, cómo llegar rápido al accidente cómo tratarlo al accidente, cómo enviarlo al estudio y hasta cómo, si se tiene que tomar una medida de un sacrificio, cómo hacerlo con el menor sufrimiento animal También el manejo durante la carrera, durante la actividad hípica y tanto de la parte previa como posterior están preocupados en este momento hasta cómo terminan su vida los caballos deportivos porque un caballo de carrera, por ejemplo, corre hasta los 5 o 6 años y después le queda mucho tiempo por delante Los mitos, más que nada en las carreras de caballo están relacionados con el control de doping pero el control en los caballos se permite en algunas categorías dos drogas, un diurético por un problema pulmonar que tienen desangrado y un antiinflamatorio para algunas categorías y las más importantes no pueden tener ningún tipo de medicación y es muy estricto el control o sea, una detección muy baja de concentración de medicamentos y muy estricta pero nos llevaron tiempo todavía sacar ese mito del medio Tenemos ahí fracturas, fisuras o esguinces o desgarros que hacen que después de un descanso el caballo pueda volver a la actividad y hay otras que lo dejan afuera de la parte deportiva si una yegua puede ir a servicio si es un caballo que tiene una buena campaña y tiene buena sangre puede también seguir con la vida reproductiva y si no pasa en otra actividad acá se pueden ir a una escuela de quinoterapia muchas veces se donan esos caballos se van a algunos de padrillo para mestizar en una manada otras yeguas de receptora de acuerdo al momento que estaba pasando el caballo cuando fue la lesión es el destino que se les da El sacrificio se llega solamente cuando es indicado para que no sufra el animal o sea, cuando no hay otra cosa para hacer cuando hay una fractura expuesta de un hueso largo con rotura de vasos en la que no podemos hacer nada pero hoy ya hay caballos amputados que están vivos o sea, que se pueden hacer muchas cosas que no se podían hacer antes Los accidentes han bajado mucho porque, por ejemplo, ahora hay un programa de accidentología del doctor Tim Parkin que una doctora de nuestro servicio lo está haciendo un máster en Escocia lo terminó que tiende a eso a saber cuáles son los factores que aumentan el riesgo de un caballo en la carrera entonces lo tenemos en cuenta en la revisación previa y en cómo permitirle volver a correr o sea, un caballo que se retira lesionado tiene que presentar por sugerencia del programa de accidentes que hizo la doctora San Bruno sugieren ver qué cantidad de analgésico tenía el caballo que se accidentó de qué manera va a volver cuánto tiempo va a tardar en volver un caballo que tiene problemas en las gateras sacarle sangre para ver si está en condiciones de volver hacer una prueba de que no tenga ningún tranquilizante el día que va a dar una prueba nueva de gateras pero se avanzó mucho en el sentido de que se sabe ahora cuáles son las lesiones que el 95% de los caballos que se accidentan tienen lesiones preexistentes por un programa de necropsias que se hace en California con un doctor argentino el doctor Francisco Usal entonces todo eso colaboró para que los accidentes sean menos y que cuando se accidentan los caballos tengan consecuencias menos traumáticas ¡Gracias! Gracias.